Hola a todos chicos y chicas y hoy en house last 2 parte 24 si no me equivoco creo en parte 24 ya no se cuantos llevo y bueno después del lago más largo del mundo estamos en el bosque otra vez en un bosque en una montaña joder pero joder ya esta tio, madre mía mira me cremo y donde tengo que ir a ver si por alla donde ehh no se por alla si pero tengo que saltar, ah no tengo que hacer esto ahora ah saltar bueno escuchar asi con cuidado a ver que no te calles te quiero para siempre o algo asi te quiero para siempre o algo asi yo a ver yo no voy a decir que soy un experto en ingles vale asi vale asi mierda no ves nada nada asi asi bien con cuidado a ver que no te choca como en el capitulo pasado eh muy bien 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 pues de momento bien el juego para mi es obra de arte pero hay otro juego que me gusta mucho es el rhyme algunos que no saben que es el rhyme el rhyme es un juego que me gusta mucho y si me gusta mucho es un juego de aventura todo rhyme rhyme en steam rhyme rhyme vale ok veo una luz moviendo no no son los locos ellos no son los locos ellos son los locos ellos rápido rápido se rompe todo igual no Guardando Vale, vamos A ver que no se rompe más Alguien me ha preguntado Que por qué la serie No hago más de 15, 7 minutos Por qué no hago 20 minutos Es que no me gusta mucho Ser tan grande Los vídeos Me gusta más de 11, 12 minutos Más o menos Porque sí, para mí Es más cómodo Y también Camter ese estudio Cuando lo voy a editar No me va a funcionar 100% Y por qué no me muevo De que no me funciona Cuando edito en Camter Estudio Más de 20 minutos No me va a funcionar No me funciona Y ojalá Los locos El vídeo Va a llamarlo Los locos Otra vez O algo así Lo voy a llamar El vídeo Otra vez la lengua Joder ¿Dónde estoy? Mierda Eso se está moviendo A la mierda Camino Tranquilamente ¿Qué está aquí el monstruo? Mierda Joder 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 es la última vez que me voy en ese piscina demoniaco demoniado mejor dicho está cerrado muy bien me gustan las puertas cerrados en un juego de terror me gusta porque no es necesario investigar es como toma una puerta cerrado pues muy bien estoy contento porque en ese juego no tienes que encontrar llaves no es un juego de supervivencia que tienes que encontrar llaves ehh aquí no y bueno y creo que me voy porque ya no tengo tiempo más de hacer video pues nada aquí enseño el video un poco más y me voy bueno yo me voy pero el video continúa porque estoy haciendo la bosa parte pues nada adiós suscríbete suscríbete, punto de comente, comparte, comente adiós pues nada adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!